Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, Jujuy es capital nacional de la Pachamama y durante todo el mes de agosto es el mes de la Pachamama. Específicamente mañana, primero de agosto. Mañana se conmemora también el día de la Pachamama, porque este ritual de agradecimiento a la madre tierra. Así que todos los pormenores, todos los detalles, el significado y la valoración cultural que tiene esto para todos los jujeños nos vamos a conocer hoy mismo con la presencia de la ingeniera Magda Choquevica, que se vino desde Tilcara para hablar nada más que con nosotros. Ingeniera, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, recién lo decíamos, esta importancia que tiene la fecha, específicamente mañana, pero es cierto, como decía Dana, durante todo el mes se puede hacer la veneración a la Pachamama, pero mañana es una fecha muy importante, sobre todo para los jujeños. Sí, el primero de agosto es una fecha importante, sentida, yo diría intensa, ¿no? Los abuelos siempre decían que el primero de agosto no hay que renegar, que hay que levantarse tranquilo, con despacidad y calmancia. Hay algunos lugares en donde se da el té con rudo, otro el té con hierbas. En mi casa, por ejemplo, a las 12 de la noche, de esta noche, se sauma. Ah, ya a las 12 de la noche de hoy. Hoy, al comenzar, digamos... El primero. El primero. En otros lugares se sauma, pero, por ejemplo, en muchos lugares de la puna, apenas sale el sol, se va a dar de comer, y en ese caso, en la puna no se da comida, se da bebida, en los puquios o en los ojitos de agua, donde van a beber los animales. Pero lo más importante es qué significa. La Pachamama está asociada a un ritual, y no un ritual, sino a un ciclo agrario. Bien. ¿Sabes que maldecimos nosotros el ritual a la Pachamama, por ejemplo? No, no, porque es una celebración que está acompañada de un ritual. Este, que cada familia tendrá su ritual, como por ejemplo el de la Navidad, que es una celebración cristiana, y no podemos dar como una receta de cómo se celebra la Navidad. Cada uno lo hace. Lo que sí es importante es que los cristianos celebran un determinado acontecimiento. Bien. Nosotros celebramos el mes de agosto como el comienzo de un nuevo ciclo agrario. En este mes, decían por ejemplo mis padres, la tierra está abierta. Por eso es que uno dice, si pasamos agosto, pasamos el otro año. Pasamos, tenemos, claro, sí, sí. También, porque la provincia ha estado muy asociado el ciclo a los vientos norte, y tenía que ver con que este mes de agosto se llevaba a algunos. Pero lo que tiene que ver básicamente con que al comenzar este ciclo agrario, uno lo hace desde el pensamiento de la reciprocidad. Yo voy a comenzar este ciclo ofreciendo todo lo que me dio la tierra, y ofrendando todo lo que quiero que me dé, o espero que me dé, en este nuevo ciclo agrario. ¿El concepto de fertilidad también está asociado a este agradecimiento a la madre tierra, por ejemplo? Exactamente. Es como un concepto, en el mundo andino los conceptos siempre son duales, ¿no? Sí. Dar para recibir, el día y la noche, el sol y la luna. Este concepto de circular. Por eso, por ejemplo, muchas veces cuando se abre el pozo en la tierra, bueno, nosotros ya tenemos un montón de sincretismo, y se hace, se da de comer en cruz. Y, históricamente, se va de comer en círculo, porque es para que vuelva a reciclar, vuelva a dar vuelta este ciclo de la fertilidad. Y, ingeniera, ¿qué se pone tradicionalmente en este círculo, o en esto que se le entrega a la tierra? Por lo que está contando cada uno, digamos, no importa la cantidad, Ya, o sea, yo he presenciado rituales en donde por ahí hay mucha comida, y hay mucha, por ejemplo, ahí estamos viendo, en alguna de las imágenes, pero digo, hay mucha comida, y otros son mucho más cautos, dan menos de comer, digo, acá no importa la cantidad, digamos. Uno da lo mejor que uno tiene. Ajá. Bien. Y el concepto es dar lo mejor, lo preparado con las manos, y lo preparado con las manos de productos de la tierra, que esto es muy importante. Este, por ejemplo, estos días antes ya en muchas casas han estado preparando chichas, especialmente para el mes de agosto, porque las chichas de la Pachamama no son las mismas que las chichas de carnaval, ni las de todos santos. Cada una tiene como una impronta de forma de hacer, y forma de cómo quiero que esté esa chicha para esta celebración. Estas, las chichas de la Pachamama son chichas intensas, son chichas, digamos, bien amasadas, bien fermentadas, bien consistentes. Y en general, por ejemplo, si vamos al que se presenta o al que se ofrece, en el caso de los agricultores, por ejemplo, casi todas las preparaciones que tengan que ver con cultivos nuestros y con productos de la tierra, tamales, guiso de mote, guiso de papaliza, yupichi, zanco, laguas, sopas hechas con harinas de maíz, de papa, de papa verde, de charqui. Hay algunos lugares en donde, por ejemplo, los ganaderos no le dan de comer carne, solo le dan un set de bebidas porque dicen que si no la tierra se come la hacienda. Hay otros lugares que le dan, por ejemplo, siete comidas, empezando, digamos, con los tamales, las tis tinchas, los guisos, las sopas, el anchi, el agua de pelones, la aloja. O sea, si uno se da cuenta, puede preparar hasta casi 21 platos solo con preparar entre, vendríamos a decir lo que sería un menú tradicional, entradas, platos, sopas, postres y bebidas con todos los productos que tenemos nosotros. Y se acompaña con hierbas que nosotros tenemos como hierbas sí ceremoniales. La tola, la chachacoma, que son, así como en otros mundos hay hierbas o aromas que son ceremoniales para nosotros, esta noche vas a sentir este olor a saumerio, este olor a coa, chachacoma, que son olores intensos y fuertes que ahora están mezclados y se ha hecho un sincretismo con el incienso, con la mirra, que en otros mundos también significan lo mismo, una celebración, una purificación, un honrar a alguien, ¿no? Ahora, ingeniera, ¿se hace la misma, se realiza la misma celebración, por ejemplo, en el norte o en la puna y en la quebrada o en la yunga, si nos vayas a él, ¿es la misma o son diferentes? No, son diferentes y aparte, cada una tiene como una simbología diferente. En nuestro mundo de la puna es ganadero, aunque tiene algunos espacios agricultores, el mundo de la quebrada es más agrícola que ganadero, y en el mundo de las yungas también está mezclado un poco con un ritual, con el ritual de los pueblos guaraníes, que no tiene que ver solo con la pachamama, sino con otras circunstancias, ¿no? Lo cierto es que no deja de ser un ritual ancestral, y esto, pegado a lo que es la cultura del jujeño, ¿no? Claro. Desde allí, creo que tiene un valor y un significado muy particular. Sí, y esto que vos recalcás es muy importante, es un espacio cultural. Y en esto, digamos, a los que nos visitan y a los que están, es muy importante mantener la cultura, es un sentimiento que uno traduce y trasciende a las otras generaciones, con lo cual implica un respeto y un conocimiento profundo de lo que estoy haciendo. Y si no lo conozco, respetar lo que estoy haciendo. Porque a veces, esto que está transformado en un hecho cultural, que digamos, que puede servir como un input turístico, no lo conservamos o lo respetamos en su misma dimensión. Así como el diablo no debe salir si no es en febrero, la pacha, también, digamos, no en cualquier lugar se puede hacer la celebración de cualquier manera, sí con un profundo respeto. Esto no quiere decir que la tierra me va a castigar, ni nada por el estilo. Que hay esos mitos, ¿no? Sino simplemente de que es un hecho histórico que trasciende a nosotros, a nuestras generaciones, es un honra a lo que nos han precedido y a los que van a venir, y es nuestro baluarte de afecto y tradición que Jujuy, por sobre todas las cosas, ha puesto en valor y preserva de acá en más. Vos fíjate que es tan fuerte esto que nosotros vemos hoy, yo me acuerdo hace, cuando era chica, por ejemplo, yo nunca fui a la escuela el primero de agosto. Mi papá me decía, cuando la maestra te pregunte, ¿por qué no has ido a la escuela? Porque estuve dando de comer, o sea, para mis padres, era tan importante que ese día, en un día dedicado a la pacha. Es decir, que si yo le pregunto a usted si le parece bien el azueto de mañana, yo imagino que me va a decir que sí, pero que se respete y que se realice. Que en realidad no es un azueto, es un día dedicado a la celebración. Exactamente. Es un día dedicado a la mañana, que todos preparemos la comida, que nos encontremos, a que estemos pendientes, de estar en la casa, de comer juntos, de ver qué hace el chico, qué hace el grande, a qué hora preparamos el pozo. En esto, por ejemplo, acompañar con lo que hay que preparar, en cómo nos sentamos juntos, que es un día para estar intensamente unidos. Creo que en este momento la pacha hay que celebrarla por sobre todas las cosas. Vemos que por ahí en otros escenarios, o en nuestro mismo escenario, las diferencias existen. Lo que está bueno es que esas diferencias no nos dividan. Entonces, mañana en la pacha hay que ofrecer lo mejor que uno tiene para el otro. Que este también es el sentido. No lo ofrezco para mí, lo ofrezco para tener buena cosecha para el otro, buen multiplico para el otro, buena energía para el otro. Y también una forma de agradecimiento de lo que uno hasta aquí ha conseguido. Exactamente, agradecer lo que tenemos. Porque a veces, y en esto un concepto que no es ambiental, sino que es real, nosotros todos los días comemos lo que producimos, o lo que produce alguien en algún otro lugar. Y en realidad, la tierra es el alimento, no solo del alma, la tierra es el alimento de la vida misma. El agua, los productos que tenemos, la tierra en sí misma. Entonces, en esto tener como presente que estamos agradeciendo lo mismo que nosotros somos, y ser consciente que por ahí le doy de comer a la pachamama y después no la cuido, también, es como cuando te doy la paz en la misa y después salgo a hablar mal del otro, ¿no? Acá, honrar a la pachamama, pero también cuidar la tierra en todos sus aspectos. Bueno, Ingeniera, le agradecemos muchísimo la visita, es súper interesante. Que quienes están compartiendo esta entrevista del otro lado con nosotros puedan también detenerse a analizar y a pensar y reflexionar sobre estos conceptos, porque hoy, a lo mejor, hay muchos chicos que saben que mañana no tienen clase por la pachamama, pero de lo que es el significado en sí, de lo que es este ritual cultural y ancestral del que hablábamos, conocemos poco, o por ahí nos interiorizamos poco, ¿no? Pasa como, ah, bueno, sí, una suerte y nada más, y hay toda una cultura que viene desde mucho antes que sostiene esto. Sí, y también decir que mañana es una celebración festiva y alegre, por eso le ponemos lanitas de colores, por eso le ponemos flores, porque es alegría. Dar gracias por lo que tenemos y pedir por lo que vamos a tener es un concepto festivo. Bueno, Ingeniera, también sabemos que está con muchas actividades en lo que es el instituto, allá en la localidad del norte, con muchísimos alumnos, cada vez mayor demanda. Sí, gracias a Dios. Bueno, los chicos de la Tecnicatura en Cocina han estado presentes en las vacaciones, en Maymarat, Tumbaya y Purmamarca, con presentaciones de cocina en vivo, y también los chicos de la Tecnicatura de... Valor Agregado. ...y cara, la de Valor Agregado, han estado presentes acompañando a algunos productores en otras zonas, y también van a estar, que ya seguramente va a venir la gente de Agrarias a comentarle, con motivo de la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo, van a traer algunas cositas. ¿Y el día de clases es normal? ¿Las Tecnicaturas? Este, Adiujo ha decretado paro, digamos, pero el 13 comienzan las actividades en teoría. Bueno, otra de las propuestas también que nos trae la Ingeniera Magda de Choquevica, sobre todo para el valor agregado de lo que son los productos locales. Ingeniera, nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Por venir desde Cricara, muy tempranito. Mañana, con despacidad y calmancia, porque la apurancia trae confundición, a no renegar, a andar despacio, a estar juntos, y por sobre todo, cuando lo veo al otro, darle lo mejor que tengo yo, mi buena energía. Muchísimas gracias, Ingeniera. ¿Vos sabés qué? Yo siento que la Ingeniera me está hablando a mí. Y con, tranquilo, mañana, no te enojés, no renegués tanto. Y sí, para no perder la cosa. Bueno, cada uno se identifica. No, por eso, por eso. Yo digo, yo me puse el saco. Me parece bien.